La vida es solo un vuelo ¿Qué más da el mundo entero si el amor es nuestro amigo más sincero? Eres la única razón que encontró mi corazón solo tú Esta mañana me das luz para encender un día más Solo tú, frente a frente Siempre solos aunque estemos con la gente Entre ellos nos movemos Les hablamos aunque no nos entendemos Los saludan al pasar Como el sol saluda al mar Solo tú Esta tarde me das luz para encender un día más ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!